¿Qué ha pasado ya más de 25 años desde que se iniciaron los primeros programas de nuevas tecnologías aplicadas a la educación? En el que docentes primigenios y atrevidos de los 90 daban primeros pasos en los que llamaban como nuevas tecnologías a aquellas que hoy son cosas del pasado si comparamos con el abanico que actualmente tenemos. Seguro que si digo nombres como aprender a leer con Pipo o Telmimor, algo puede sonarte, ¿no? Aquellos programas con los que de otra forma llegábamos a nuestros alumnos o incluso nosotros mismos como alumnos en aquella sala de ordenadores que de vez en cuando visitábamos como algo prácticamente anecdótico tenían una característica. No necesitan internet para funcionar. Tan solo un disquete o en el caso más moderno un CD bastaba para instalar el programa de ordenador que quisiéramos para poder pintar con el Paint, leer, conocer el universo, los dinosaurios o acceder a una enciclopedia que con tan solo introducir una palabra encontraba el resultado. ¿Te imaginas? Hoy en día accedemos a eso gracias a internet y los viejos ordenadores y esos programas son cosas ya hasta de museos porque aquel aula al que íbamos ya no existe. Los ordenadores o mejor dicho ya portátiles, tabletas, móviles son parte del material escolar con el que accedemos al conocimiento y la información del mundo y también, por qué no, aportar nuestro grano de arena a ese conocimiento e información. Pero... ¿Qué pasaría si no tuviéramos internet? Una sola red wifi para todo el centro y cientos de alumnos usando el ordenador a la vez. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que se nos ha caído el wifi? ¿Te imaginas volver en el tiempo antes de que internet inundara nuestras aulas? Hola, mi nombre es Juan Ignacio Moratasanto, psicopedagogo y formador de formadores y creador de contenidos y prácticas educativas como esta en la que voy a acompañarte. Este curso es sobre herramientas sin conexión. ¿Volvemos a usar las tizas? ¿Desempolvamos el viejo proyector de diapositivas? No, vamos a reflexionar sobre las herramientas que usamos y sus características y a saber cuáles de estas herramientas siguen funcionando sin necesidad de depender de que funcione o no la conexión wifi de tu centro. ¿Te animas? Si te animas, tras haber desarrollado la tarea que te proponemos como reto, no solo sabrás las características técnicas básicas de los dispositivos digitales y herramientas o aplicaciones que usas en el aula, sino que conocerás cuáles de las mismas funcionan sin conexión o en su defecto, como poder seguir disfrutando de recursos como, por ejemplo, descargarte un vídeo de YouTube y guardarlo en un pendrive. Además, como señal de tu aprendizaje en la adquisición y o desarrollo de la competencia 5.1 Resolución de problemas técnicos del Área 5 Resolución de problemas del marco común de la competencia digital docente, conseguirás un ensignio digital que añadirás a tu mochila. ¿A qué esperas para empezar este curso? Un saludo y nos vemos en las redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!